Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video. Miren el dia de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por esta calle que esta a un costado de metro centro. Esta calle que es la que va para la escuela interamericana. Justamente esta entre metro centro y el cementerio de los recuerdos. Fíjense que esta calle antes estaba un poco arruinada pero ya hace un par de tiempo atrás la alfabetizaron. Mira ahi esta la escuela la entrada. Le echaron alfalto pues y la pusieron bien bonita alrededor de la calle. Disculpenme que a mi se me alegó la traba. Miren toda esta calle esta super bonita hoy en día. Antes eh había por aca como como le digo un precipicio como un gran barranco. Pero ese barranco fue tapado por la gente de metro centro para construir pues lo que fue la segunda etapa de metro centro de Santa Ana. Miren toda esta calle ahí acabamos de pasar por la línea y por aqui vamos a llegar a la entrada del cubo. A mano izquierda vamos a poder ver eh lo que es eh tambien la colonia Emanuel la cual hace un par de tiempos fue pintada y decorada de una forma muy eh artística y muy bonita. Mira ahi esta. Lista mi tele. La verdad que esta coleta esta super bonita por dentro. Me decorada de todo si les gustaría que entrara déjenmelo abajo en los comentarios. Con mucho gusto que yo entro un par que puedan ver tambien encontré por dentro la colonia Emanuel. Aquí estamos llegando a la calle. Esta es la calle que pasa por todo el INSA. A mano derecha hacia abajo donde va el carro es el INSA. La entrada del INSA. Y acá donde estamos cruzando nosotros es la entrada del seguro social. Aquí voy a hacer una maniobra peligrosa para avanzar un poquito en el platino. Así que ahi vamos a pasar por el estadio Oscar Alberto Quiteño. Aquí vamos a pasar por el In sombrero del set. El estadio Oscar Alberto Quiteño. Ahí está el estadio Oscar Alberto Quiteño. Allá va a la izquierda por ejemplo por el otro lado de la zona de la zona. El seguro social. Usamos por aquí justo todo eso. Esa es el parqueo y ahí está el estadio Oscar Alberto Quiteño. Y aquí. Toda esta diversión que nos llevan vehículos. Hoy viene a hacer consultas etc. El seguro social. Y aquí todo esto vemos en el sitio natural. la colonia El Palmar, hacia abajo está arriba del Palmar, y aquí vamos a llegar a la calle Felipe, que es esta calle, aquí vamos a salir a la colonia universitaria y a la universidad nacional.